¡Bien hecho, Montes! ¡Corre, mami! ¡Corre, mami! ¡Ya se cansó! ¡Corre, mami! ¡Corre, mami! ¡Corre, si se puede! ¡Male, Ita! ¡Nada, nada! ¡Apúrale porque ya viene! ¡Corre, si se puede! ¡Corre, si se puede! ¡Vamos, Ita! ¡Otra, otra! ¡En pocas centros! ¡Arriba, arriba! ¡Sí se puede, muchachos! ¡Dos, dos! ¡Más abajo, mami!